muy bien hemos realizado los ejercicios hemos realizado los ejercicios de la clase de español ahora nos vamos y sacamos nuestro libro de guía de poderes y nos ubicamos en la página 154 una vez que usted ya se ubicó va a encontrar el tema que vimos el día de ayer muy bien el tema que vimos el día de ayer se llama la relación entre la adición y la sustracción y mirábamos las dos formas como se relacionaba tanto la suma como la resta entonces nos vamos a al poder 22 que dice lucas descompone el número 84 de manera que uno de los sumandos sea 12 para hallar el otro sumando utiliza una sustracción observe muy bien entonces el número dice él que buscado es 72 perfecto aquí está como lo halló aquí está una suma pero aquí para encontrar el número desconocido se hizo una resta por eso es que él dice que es el número 72 como lo podemos ver en el ejercicio de abajo lucas le muestra carlito las adiciones y sustracciones que puede obtener de la descomposición mire cómo está 84 como se forma 84 sumando 72 y 12 y lo vemos aquí mire aquí tenemos la suma dice que 12 más 72 es igual a 84 y al revés 72 más 12 es igual a 84 significa que cuando habla el el tema de inversa significa que aquí en este caso el 12 va primero y por último 72 72 va primero y después 12 a eso se le llama inverso ahora vamos a ver en el caso de la resta si restamos 84 menos 12 da igual a 72 si restamos 84 menos 72 es igual a 12 significa que estos dos números son los dos números que forman el número 84 y vamos a ver el siguiente ejercicio que vimos el día de ayer también hay en la suma y la diferencia que corresponde a esta expresión dice que 33 más 54 hacen 87 entonces si decimos que 33 más 54 es igual a 87 si decimos que 87 menos 54 es igual a 33 si decimos 87 menos 33 es igual a 54 entonces aquí podemos comprobar que la relación de la suma es como les digo yo poner los números en posiciones diferentes ahora nos vamos a la siguiente página que es la 154 perdón la 155 y es la que tenemos ahí enfrente muy bien entonces vamos a realizar ahora lo que nos piden los ejercicios que dice ven lee los obsequios que reciben los visitantes son bolas de agua para decorar en el diagrama de barra se muestra la cantidad entregada de cada animal hemos aprendido que esto le llaman gráficos de barra verdad hemos aprendido verdad que cada uno vamos cada una de las barras tienen su nombre estas son los delfines pingüinos estrellas de mar y erizos y vemos aquí que se va contando de 10 en 10 verdad pero miren que aquí tenemos algo diferente en los pingüinos dice que hay 68 pero miren lo que se observa en los delfines en los delfines vamos a decir que hay verdad hay 55 porque está a la mitad miren porque aquí hay 10 rayitas para para llegar a 60 y en la estrella de mar hay 32 mientras que los erizos de mar hay 31 en Entonces, aquí vamos a decir que aquí hay 55 y aquí hay 31. Entonces, delfines 55, pingüinos 68, estrella de mar 32 y erizos 31. Dice, entre delfines y estrellas de mar se entregaron 77 en total. Si 32 son estrellas de mar, ¿cuántos delfines se entregaron? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Muy bien, entonces dice que el total de los dos son 77. Entonces dice, vamos a ubicar 77 y vamos a restar menos 32. Y decimos, a 7 le quito 2, igual a 5. A 7 le quito 3, igual a 4. Entonces, ¿se entregaron cuántos delfines en total? 45. Ahora, realicemos el siguiente ejercicio. El último ejercicio dice, entre pingüinos y erizos se entregaron 99 en total. Si son 68, si eran 68 pingüinos, ¿cuántos erizos se entregaron? Entonces, ¿cuáles son los números que vamos a colocar? Vamos a colocar 99 menos 68. Y decimos, a 9 le quito 8, 1. A 9 le quito 6, 3. Entonces, ¿cuántos erizos de mar se entregaron? Se entregaron 31. Miren que aquí uno aprende con el diagrama, con el gráfico de barra o diagrama de barra, aprendemos a leerlo. Y por lo tanto, hoy podemos evidenciarlo, que los delfines no tenían número, ni los erizos tenían cantidad. Una vez que lo verificamos aquí, podemos ver que nuestra suma fue correcta. Y nuestras restas también fueron correctas. Muy bien, mis niños, excelente trabajo.